¿Alguna vez te has sentido frustrado al intentar comunicarte en inglés? Sintiendo que no puedes expresarte como lo harías en tu lengua materna. ¿Te has preguntado cómo sería hablar inglés con la fluidez y la confianza de un americano? No estás solo en esta lucha. Muchos enfrentan este desafío de aprender inglés, pero se sienten atrapados en estas reglas gramaticales y el vocabulario limitado. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que hay una manera de aprender inglés que va más allá de las típicas clases y de libros de texto? Presentamos lo que se llama PICA, Conuncia de Inglés como Americano. Un programa diseñado específicamente para ayudarte a hablar inglés con la fluidez y confianza de un hablante nativo. Con nuestro enfoque único, te exormentirás en las situaciones reales, aprenderás modismos, trucos y expresiones cotidianas y te entrenarás a pensar y hablar en inglés. Como si hubieses vivido en Estados Unidos toda tu vida. Si estás listo para transformar tu manera de hablar inglés y comunicarte con confianza, en cualquier situación, este es el momento. Únete a nuestro programa. Aprende inglés como un americano y comienza tu viaje hacia la fluidez. Escríbenos por internos para más información y comienza a hablar como un verdadero americano. ¡Te esperamos!